Aquí estamos. Muy bien, abramos el capó y a ver ese sistema de armas. Reinstalando software de armamento, reiniciando... ¡Hecho! Detectado kit de tesla trozador. Buena caza. ¿A qué estás esperando? Cárgate esas hidrocosechadoras. Recuerda que la munición normal no sirve contra las hidrocosechadoras. Usa los tesla cohetes. Derriba esos platillos, Blarg, y soltarán munición y salud que puedes recoger. ¡Ha sido increíble! Oye, si necesitáis más mejoras, aquí estoy. ¿Qué tal un nuevo aviopack? Anoche mismo descargué los soloplanos y son increíbles. Mmm, sin duda parece útil. Recalibrando puerto de aviónica, actualizando el software, actualizando... Sigue actualizando... Y... ¡Presto! ¡Ya está listo! Técnicamente necesitáis una licencia de clase B para operar estas bellezas. Pero, ¿qué demonios? ¡Sois rangers galácticos!